Algo muy importante, es muy importante documentar nuestros aprendizajes. Y para esto es muy útil tomar notas, pero sobre todo notas a mano. Hay muchas investigaciones que refuerzan que el ejercicio de escribir apuntes a mano o notas o ideas o conocimientos con tu propia mano refuerzan mucho tu memoria y tu concentración. El acto de escribir es muy sencillo, muy simple, pero para mí es muy poderoso. Por algo lo recomiendan en psicoterapia. Es una manera muy óptima de vaciar pensamientos, ideas, negativos o positivos o cualquier cosa. Escribir quizás sea el único ejercicio que concentra dos partes de nuestro sistema, del cerebro o del pensamiento con nuestro sistema mecánico o manual. Combinar lo que estamos pensando con lo que estamos haciendo con la mano es un ejercicio de concentración brutal que creo ninguna otra habilidad del ser humano puede conjuntarlas. Por esta y por muchas otras razones te recomiendo escribir. Ahora te quiero presentar un método que te puede funcionar para empezar en este tema de la escritura. Bien, hablando de la importancia de la escritura, quiero hablarte del método Cornell que se enfoca principalmente a generar apuntes ópticos. Tenemos que dividir la hoja en tres, poner en la parte superior el título o el tema, en la parte izquierda ideas y preguntas, en la parte derecha notas de clase y en la parte inferior el resumen de esas ideas o de esas notas de clase. Todo esto con el fin de optimizar los apuntes que vayamos generando cuando nos enfrentamos a un nuevo conocimiento y sobre todo este método nos va a ayudar a documentar de una manera mucho más óptima todos esos nuevos conocimientos que vamos a estar descubriendo además de que también van a ser de mucha ayuda esta estructura para recordarlos o para cuando queramos repasar esos conocimientos. Entonces tómalo muy bien en cuenta, analízalo un poco más y espero te funcione. Pero bien, independientemente de este método que te acabo de presentar te recomiendo mucho escribir de manera libre, lo que sea, como quieras, donde sea, pero escribe. Esto te va a ayudar mucho a tu capacidad de concentrarte, a tu memorización y también a tu salud mental, créemelo. Para finalizar quiero ahora proponerte un reto. ¿Qué te parece si a partir de este día te propones escribir 10 días, comenzando hoy? Si decides emprender este reto, por favor escríbeme por Instagram porque quiero saber cómo te va, ¿de acuerdo? Nos vemos en la siguiente lección.